Y a pesar del incremento de emergencias atendidas por Cruz Roja en estas festividades, el Banco de Sangre se encuentra en condiciones para atender incidencias que se puedan registrar en lo que resta de estas festividades. Nuestro compañero, Ripke López, se encuentra en ese lugar y nos amplía cómo se encuentra el Banco de Sangre. Adelante, Quique, bienvenido. Compañeros, muy buenas tardes. Yo estoy en el Banco de Sangre de Cruz Roja. Para comentarles que la reserva de sangre en este lugar es de un 50%, es decir, que se encuentra en condiciones aceptables para poder atender cualquier tipo de emergencia que se pueda registrar en esos días. Comentarles también que del 22 al 25 de diciembre solamente se registran 29 solicitudes de despacho de sangre de los hospitales nacionales. Escuchemos a continuación parte de la información proporcionada por la doctora Gracia María Regalado, doctora del Banco de Sangre de Cruz Roja. Que son los diagnósticos, pues, que se atienden todos los días. No han habido emergencias de quemados, ni de accidentes, ni de fracturas. Entonces, eso nos ha dado la oportunidad de poder despacharles en un 100% y luego mantener nuestra reserva. Don Guido es un hombre de 51 años que se acercó a las instalaciones del Banco de Sangre de Cruz Roja a realizar su donación número 107. Él es un héroe anónimo desde el año 1982, fecha en la que realizó su primera donación de sangre. Porque realmente esto es salvar una vida, prácticamente sin tener que arriesgarse ni nada. El Banco de Sangre ofrece todas las garantías de salud necesarias. Entonces, cada tres meses uno puede venir a salvar una vida. Uno se convierte en una especie de héroe anónimo. Las puertas del Banco de Sangre están abiertas para cualquier persona que quiera venir a donar aprovechando este periodo de vacaciones y así tener la satisfacción de salvar una vida. Compañeros, esta es la información que tengo para ustedes y con esto regreso a La Señal hasta el set principal de Noticiero Hechos. Pasen buenas tardes.